¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, Ricardo, no se le olvide que usted va a cambiar, ¿no? Ay, Ricardo, no me mire así. La doctorcita le tiene que hacer cambiar el amor que le tiene, ¿no? ¿Quién dijo que yo tengo el amor de ella? Ah, yo ni siquiera sé si yo le gusto, Mar, yo haría más las condiciones en las que yo estoy, pues... Yo creo que es muy difícil que se enamore de mí, ¿no crees? No, pues, ¿sabe qué? No creo, Ricardo. Porque, pues, bueno, usted tiene severa pinta de saxapil. Además, mire sus ojos tan divinos, todos azules, ¿ah? Ay, Ricardo, si usted es un hombre así todo serio, todo interesante, es bien inteligente. Y aparte de todo, es súper tierno. A una mujer le encanta que un hombre sea tierno. Yo no le había descubierto esa faceta, pero... Ah, me di cuenta que usted es muy lindo, Ricardo. ¿Sabe qué? Pues, ha sido un día muy extraño, Marcele. ¿Por qué? Porque... No me lo va a creer, pero... A la edad que tengo nunca antes nadie me había consentido como usted me acaba de consentir. ¿De verdad? De verdad. Nadie me había abrazado como usted hizo, nadie me había hecho sentir así. Yo no me había sentido así nunca, nunca había llorado de esa manera, Marcele. Un día raro. Bueno, pues, yo quiero que de ahora en adelante todos sus días sean así. Pero lo que más anhelo en este momento, Ricardo, es que usted, por Dios, se comprometa que va a cambiar, ¿sí? No, Marcele, yo le digo una cosa. Si a mí la doctorcita me acepta, yo hasta me llego tan délico. Bueno, pues, al ataque, hermanito, al ataque. Por favor, doctor. Pues, váyase por el lado tierno, que se le ve muy bien. Yo sé que ese ya va a caer. Marcele, usted también me puede ayudar, por favorcito. Usted le mandó las flores que yo le pedí que le mandara. No. No, Ricardo, qué pena con usted es que, pues, yo me embolaté con el nido y con lo de la plata y todo eso, pues, a mí se me pasó. Pues, hagamos una cosa con la plata que me buscó. Mándale un ramo de flores, una rosa, las más grandes que haya. Pero cúmplame. Ay, sí, hermanito, cuente con eso. No, esa mujer se va a matar apenas reciba el ramo que le voy a comprar, yo estoy segura. ¿Tiene la tarjetita? Sí, sí, yo la tengo. Pero bueno, ¿qué le escribo o qué? Póngale que no ha nacido y va a nacer un piro que la quiera más en este mundo que yo. Pues, sin el piro, ¿no? Listo, hermanito, cuente con eso. Le voy a comprar un ramo bien lindo y una tarjeta grande, bien bonita, ¿o yo? Marcele. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hermanito, yo... Yo lo dejo porque se sabe que me están esperando allí, ¿no? Y ya toda la gente se está yendo. Se cuida, ¿o yo? ¡Qué juicio! Dios mío, es que las corazonadas no fallan. Yo sí los veía a ellos raros, yo los veía como extraños. Y yo ya estaba presintiendo de que algo estaba pasando. Me perdona, papá. Pero, mijo, ¿qué le voy a perdonar? ¿Ustedes qué hicieron tan grave como para merecer estar en una cárcel? Tío, pero sí le debimos contar las cosas. Sí. Yo no merezco que ustedes no confíen en mí. Yo sé es que los he criado con tanto cariño, que los he reprendido con amor. Ustedes nunca pueden decir que yo les... Una grosería, ni siquiera. Nunca pueden decir eso. Pero es que es por eso que nos da pena, papá. Bueno, lo importante es salir de esto. Lo importante es sacar adelante esto. Sí, sí, don Guillermo. Eso es lo importante, pero lo que pasa es que para sacar adelante esto se va a necesitar dinero para pagar un abogado. Y la verdad yo no tengo ni siquiera donde caerme, bueno, lo que usted sabe. Tranquilo, don Eulalio, yo sí tengo unos ahorritos por ahí guardados. ¿Y qué importa, pues? Hay que pagar un abogado, hay que pagar un abogado y hay que salir de este problema. Tranquilos, que nosotros cuando salgamos de acá nosotros les vamos a pagar todo trabajando, tranquilos. Mente con eso, tío, en serio. No se preocupen ustedes por eso. Bueno, nosotros nos vamos porque doña Blanquita nos tiene que dar una explicación. Sí, don Guillermo, sí. Pero, pero vuelvan temprano, mire que ya nos están diciendo que nos van a trasladar para la cárcel. No, mi hijo, ojalá no sea así, pero si es así, pues, lo mejor es estar preparado para lo que venga así, mi hijo. Tranquilo, no se preocupe, ¿oyó? No se preocupe. Te ruego, muchachos. Papá. No se preocupe. Papá, yo no me quiero ir para la cárcel con su garrapioso abogado, por favor. No se va a ir, mi hijo, tranquilo. Eso es mi mamá, es que estoy bien. Sí, mi hijito, sí. Pero usted tranquilo, ¿oyó? Sí, sí, sí. Hasta luego, muchachos. Ahí va. Ve, tan extraño, estas niñas no sacaron el puesto de las arepas hoy. Ve, ¿será que las peladitas se fueron de esta casa a vivir a otro barrio o qué? No se te ocurre que se van a mudar de la noche a la mañana. No, además, ahí están todas las cosas de ellas. Mari, yo no sé vos cómo vas a ser, pero yo necesito salir con esa peladita esta noche. Moni, es que ¿cuándo te la piensas llevar, ah? No, vos me la vas a traer hasta acá. Y yo hablo con ella, pues la voy a invitar a un barcito para ser algo como más romántico, más tranquilo. Pero ¿será que esa peladita sí me sale? Uf, mi amor, ¿tú no te has dado cuenta que a esa niña se le van los ojitos por ti? Ay, mi amor, Mari. ¿De verdad vos crees? Queridito, recuerda que yo soy mujer y que me las sé todas. Por favor. Eh, ahí parece que están llegando. Y de verdad que sí, están de buenas, ¿no? Sí son ellas. Ay, Marjorie, mire, ¿quién está ahí? Ah, pues sus amigos, ¿no? Sí. Uy, ya, Susanita, pero disimule. Sí, hijita. A ver, mira, señor, gracias. A ver si sacamos el puesto un ratito, ¿no? Ay, sí. Susanita, mi amor, ¿y vos qué? Muy bien. ¿Y más pensado, mi vida? Sí. Nadie se mueva, por favor, fiscalía. Sí, vinieron por mí. Señor, ¿me puede explicar qué pasa acá? A ver, estamos buscando a la señora Blanca Morales. ¿A mí? Ah, es usted. Acompáñenos, por favor, queda bajo arresto. ¿Pero cómo así queda bajo arresto? No, señor, ¿cómo así? Explíquenos por qué se la llevan. A ver, la señora tiene una orden de captura que fue proferida legalmente hoy. ¿Orden de captura? ¿Pero por qué, o de qué? ¡Espera un momentico, señor! Señor, pero usted no se la puede llevar. ¿Ve, será que vos me puedes dejar ver la ordencita? Claro que sí. Por favor. La señora, la fiscalía, necesita interrogarla. Ahí está. Mi amor, aquí no hay nada que hacer. ¿Pero por qué? Señor, usted no se la puede llevar si ya no ha hecho nada. A ver, ya le explicamos que este procedimiento hace parte de una orden de captura que fue proferida en su contra. La señora Blanca Morales queda bajo arresto por concierto para delinquir. Por la compra de armas y de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ustedes están locos porque ya lo único que ha hecho es el... Vamos, vamos, llega, llega. ¡Llígana! 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 ¡Ay, pobrecita! ¡Mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer, ah? Ay, pues yo no sé, yo creo que llamemos al coronel Leal, de pronto él nos puede ayudar, ¿sí? Sí, 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 esa es buena idea, llamemos al coronel a ver qué pasa. Sí. Entremos a ver. ¿Y será que nosotros podemos entrar? Sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Ay, qué va tan complicado. Sí, de nada. Sigan, sigan. No, hola, es que tampoco, mi hijita. Usted iba de encuerada, no se me vuelve a ir de minifalda. Ay, no moleste tanto, mamá. Mire, lo que yo estoy preocupada es por estas vendas. Yo quiero que le ponga los sellos la próxima vez que vayamos, ¿me entiende? Pues claro que sí. Hola, ¿será que le gustan los choricitos? ¡Ay, ven de aquí! ¡Ay, jue madre! ¡Virgen santísima! ¡San Pedro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Hola, ¿se volvieron locos? ¿A qué? ¿Cómo se les ocurre colgar a la enanita? Igual que aquí, toda esa forma. Ni que se hubiera comido la comida de nosotros, ¿no? Quizá, escucha, fue que se tragó toda la comida de ustedes. ¿Ah, sí? Ay, no. Enano, taragón, carajo, cuántas veces le digo que no se me coma la comida. Ay, qué pescadito, ¿por qué? Oiga, bájelo así, oiga. Pues sí, no, ya lleva como dos horas ahí. Ay, Dios mío. Qué pescadito, venga. Ya, tranquilo, tranquilo. Enano, taragón, ese que nos dejó sin comer, hombre. ¿Cómo así que sin comer? Me hace el favor, lo sube ahí ratito en la jaula. No, no, no. Eso sí no. No, no, no. Sí, sí, todavía estoy borrando la comida. ¿Quién le? ¿Quién le? No, señor. Eso sí no se hace. ¿Qué tal? Está pesado, hijo de madre. Enano, claro, no, es que se tragó todo, escucha, vea, el arrocito, la papita, el huevo frito y el jugo de guayaba en pura leche que habíamos hecho con mi tío. Un pollito, menos mal, tenemos para comer esta noche y no me le dan nada al caco. Sí, la escucha. Pero venga, escucha, entonces, ¿qué si fueron a la guandoca y pudieron hablar con el carro loco? Claro, no, es que se puso lo más de contento apenas me dio, ¿cierto, ma? ¡Ay, ven de aquí! ¡Qué, bájenme de aquí, ni qué carajo cae en la jeta! ¿Y qué, cómo va lo de la fuga del hombre o qué? No, pues ya está todo listo y todo, pero pues eso toca para el domingo, ¿no? Lo que pasa es que estoy preocupada es porque no le han puesto los sellos a las vendas. ¿Y eso como para qué o qué? Pues para qué, porque yo me voy a llevar las vendas limpias, ¿sí? Y entonces yo quiero que le pongan los sellos la próxima vez que yo vaya para que él salga por mí, así. Sí, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no, miñito? Que la Shirley sí es una persona que no es bruta. Yo creo que este tránsito va a funcionar y el próximo domingo por la noche vamos a tener aquí al carro loco en esta casa. Y mami, pero eso sí, sí, carrito loco se pone a practicar como yo le dije aquí, que el caminadito, que los taconcitos, así como yo le enseñé todo, ¿no? Sí. Ay, chula. ¡Ay, la reina de belleza carro loca! No, chula, chistosa, los pirones estos. No, no, no. ¡Mario, chistosa, no le tengo mucha ganación en esa jeta, ¿vale? No, sí, 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 pero... Sí, 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 pero... Sí, 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 pero... Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué tal, carolachos! Uy, por lo menos ya me está saliendo la voz. ¡Apenas, chistosa, las currupletas! Es que yo no me quiero imaginar al carro loco y trazado de mujer. No, pero es que si quiere salir de la cárcel, le toca, mijito. ¿Qué tal? Bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? ¡Bájenme de aquí! O sea, hay más o menos, escúchalo, lo que pasa es que todo el mundo está como vaciado, como pelado, yo no sé. A ver, ¿qué consiguió? Deja de ver, a ver. ¡Que me vayan de aquí, pero! ¡Uy! Enano, cogeracero. Ay, perdón, el chirí, pero es que ustedes me ponen la... Enano, cogeracero, mire, se cae a la jeta o soy capaz de ir con un cuchillo y cortar esa cuerda, ¿oyó? A ver, papito, ¿qué fue lo que trajo? Vean, escucha esto, las billeteritas. ¡Uy! Estos celulares están muy chéveres, papito. ¿Sabes qué? Por estos celulares nos pueden dar, ¿qué? Unos... unas 60 lucas por ahí. Uy, no, mami, son muy poquitos. No, sí, sabes, pero hay 40 por este y 20 por el otro. ¡Ay, jue madre, eso no! Escucha, no vaya a contestar. No, no vaya a contestar, escucha. Ay, no, no, espere, más bien, venga, porque no le tomamos del pelo al dueño, venga. No, eso qué, tomar del pelo ni qué, nada, pocas de ser ya. ¡Ay, bueno, venga! Bueno, venga, que la niña conteste a ver qué dice el pendejo ese que se dejó robar. ¡Chito, listo! ¿Aló? Con Natalia París, ¿qué se te ofrece, papito? En serio, hablas con ella, ¿por qué no me crees? Que me pongas seria. ¡Ay, me volvés a decir algo así y yo te cuelgo! Ah, bueno, pues, para que vea. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Esto es su teléfono? Ay, pero ¿cómo así? ¿Y vos quién sos, mi amor? ¡Páreme de aquí! Sí, no, mira, lo que pasa es que yo hace poquito estoy acá en el aeropuerto y me acaban de dar esto y yo no sé, ¿no? Ay, no, pero qué pena contigo me doyó, si no te lo puedo entregar. Más bien, si quieres, te doy otra cosita, mi amor. De verdad. ¿Y como qué cosita, Natalita? Ay, pues, no sé, lo que vos querás, lo que me pidas. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Lo que yo quiera? Sí, en serio, cualquier cosa que tú me pidas, yo te la doy. Uy, pues, usted ya sabe lo que nos gusta a nosotros los hombres. Sí, pues, ¿y es que vos sos casado o qué? No, pues, es que yo en esos momentos ando mal allá en la casa. Ah, este es mucho degenerado, mentiroso, faltón, viró. Eso le pasa por ser infiel, ¿o yo? Por verde. Eso le pasa, por eso lo roban, ¿o yo? Vaya, respeta a su mujer, vaya a ver. ¿Qué tal? Oye, ¿y mi teléfono? ¿Ey? ¿Listo, hermano? Sí. Venga, venga, venga. Venga, venga, más bien, hacemos llamadas antes de que llame a desactivar el celular, venga. No, más bien, va y me envía aquí. Ya, pero preste, 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 yo. ¿Sabe qué? Llámese a... ¿Cómo es la que se llama a su amiga? A Inglaterra de Venezuela. Esa, esa, ya me envía. Sí, ella y la niña también. Usted tranquilo, papito, que yo ahorita le presto el otro pa' que llame. Usted no me quiere, escucha. Sí, lo quiero, papito. Mi Marjorie, yo no entiendo por qué nos pasa todo a nosotras, ¿ah? Primero mi papá se muere, después mi hermano. Su hermano Ricardo queriendo matar a Javier y ahora... y ahora Blanquita. Ay, Susanita, mi amor, no te preocupes más ni llores, que hoja sí te ve fea. Aparte que no vas a poder solucionar absolutamente nada. Igual debe existir una explicación a todo lo que dijo el tipo en la fiscalía. ¿Cómo puede dedicarse a una mujer como Blanquita a todo lo que dice ese señor? Eso es una injusticia demasiado grande. Si todos sabemos que Blanquita vende arepa para poder sobrevivir. Ay, eso es cierto. Además, ella tiene una niña, la hijita está cuidándole a la abuelita ahorita. Qué cosa tan espantosa, ¿no? No sabe qué más, yo le iba a tocar hablar con la mamá de Blanquita. No, esa señora se va a poner. Y más que el coronel no me contesta. Susanita, mi amor, vos no te preocupes más, que si existe un dios, te aseguro que todo se va a solucionar. Bueno, no, definitivamente el coronel no me contestó. No, pues va a tocar ir mañana, ¿sí? Pues sí, mamita, lo único que nos queda es esperar y averiguar a ver a dónde se llevaron a Blanquita. Vamos, vamos, vamos. Señor, no, 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 no. No me interesa, señor, pero cómo va a llegar para allá. Si yo no he hecho nada, por favor. Eso no es problema mío, eso es cosa de fiscal. Señor, eso es injusto, yo no he hecho nada. ¿Cómo va a meter la cara? Ya, ya, mañana. Vamos, vamos, vamos. Señor. Bienvenida a tu nueva casa, mi amorita. Para adentro. Por favor, no me interesa. Esta carne fresca. ¿Por qué tienes miedo, gordita? Ven. Nosotros no te vamos a hacer nada malo, ¿sí o no? No. No, gordita. ¿Tienes miedo? Mira, perrito, esa Susanita es una atesa, ¿sí o no, ñelito? Como si le enfrentó ese pirón. No, mijo, no solo lo te esa, lo valiente, ¿no? Es como le casco. Pero, mi hermano, si yo como se puse ese mancito cuando le metió ese bebé a la galleta. Ah, pero peor va a ser la cara que va a poner cuando yo le apunte con esto que tengo aquí y esto, mijo. ¿Qué es, soñero? Ah, pues, ¿qué va a ser? ¿Una bala, papá? ¿Una nomás? Pues sí, una sola. La blanquita no pudo conseguir más. Pero fresco, mijo. Con una es suficiente, yo no quiero más. ¿Para qué más? Yo necesito más, mijo. Vamos a bajarnos de pirón. ¿Qué pasó? Se hicieron que los pillamos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuéntate, perro? ¿Ya andaban? Sí o no. Al carro loca con taco. Es de mujer al pirón. ¿En serio? ¿A lo bien? ¿En serio, ñelito? Nosotros pillamos. ¿En serio, mijo? ¿A lo bien? No, no. El marido de mi caite. ¿Cómo qué? Eso es lo único que le hacía falta a la pirón, va a ser el Richard, ¿no? Que se le volteara a la gente, ¿no? ¿Por qué se reirán tanto estos piroditos, no? Eh, eh, no. ¿Quién sabe ser que se volvieron bolos, piros esos? Todavía que esa risita no les va a durar mucho. Uy, uy. ¿Cómo así, mono eso me hizo? No, como apachaje bíblico eso, como la apocalipsis. Es que así, mamá, esperaba que nos va a dar el billete para los tales, pero... Sí, venga. Uy. ¿Cómo así? No, no lo entendí, explíquese. No lo entendió. Pues que le vamos a dar a Javier con la misma medicina con la que leímos a Pacholo eso. ¿Cómo así? Uy, ¿cómo le vamos a dar lata, Ñero? Sí, le vamos a dar lata. ¿De una? Que tal que es más en chimbe y consiga los primeros los fielos que nosotros. Bueno, chido, entonces toca de una, chido, ¿no? Sí, saco. Oiga, mono, pero ojalá, chido, antes del domingo, porque es que mi cucha y mi hermana me vienen a recoger. ¿Cómo así? Pues sí, no, es que, pues, lo que pasa es que, pues, mi familia está re ofendida porque yo estoy aquí metido y, pues, me van a chacar, pero no, es para ayudarlos de allá afuera, sí. Ya. Pues esa vuelta la vamos a hacer mañana. ¿Mañana? No, ¿estás listo? ¿Mañana, mañana, no, pido? Mañana por la noche. ¿Listo? Entonces mañana por la noche, ¿sí o no? Hasta mañana, Mary Lee. Hasta mañana, John Boy. Es que John Boy. ¿Hasta mañana hago rupletas? Listo, listo, ya, calmados, dejemos la recocha. Tengo algo importante que contarles, ¿sí? Bueno, lo único que nos queda es conseguir un abogado para pobres a ver si se hace cargo de Blanquita, ¿no? Ay, Marjorie, no sea ilusa si nosotras no tenemos plata para nada. Mira, yo les propongo lo siguiente, sin ninguna mala intención ni nada. Si ustedes quieren, yo les puedo colaborar con los del abogado. No sé qué vayan a pensar ustedes. No, no, don Leonel, ¿cómo se le ocurre? Usted ha hecho mucho por mí, me ha dado trabajo y todo, no, olvídelo. Susanita, mi amor, es que para mí eso no es ningún problema. Es un gusto, mi amor, y además el abogado trabaja en la empresa, ¿no, Mari? Sí. Qué pena, don Leonel, pero es que a mí no me parece como muy buena idea. Mira, escuchen, mi propuesta es muy sencilla. Ustedes se van a quedar aquí tranquilitas, que yo mañana voy bien temprano. Hablo con el abogado, pues, y que él se apersone de esto y listo. No, don Leonel, a mí me da pena con usted, yo no soy capaz de aceptar la semejante oferta. Es más, nosotros no tenemos un peso para pagarle a ese señor. Vos no me has entendido, yo me voy a hacer cargo de eso, ¿no? Ay, acepten, chinas, déjense de vainas. Miren que Leo lo hace con mucho cariño, ¿cierto? Ay, no, yo no sé, en serio. Luzanita, no te compliques, mi amor, sí y punto. Entonces, ¿a quién prefieren, al doctor Belandia o al doctor Martínez? Ay, parece que Belandia, mi amor, Belandia tiene como más experiencia en eso de la corte. Si él es muy buena, entonces que la llamamos de una. No, 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 yo ahorita tengo que llamar a la abogada que está llevando el caso de mi hermano, y mañana tengo que ir a la casa de ella a llevarle un encargo. Entonces, yo le comento a ver si se puede hacer cargo de Blanquita, y si me dice que sí, pues bueno, y si no, pues, cuento con ustedes, ¿sí? Pues sí, si vos lo querés, así. Entonces, ¿nos vamos? ¿Listo? Sí, nosotros tenemos que hacer muchas vuelticas. Ay, se van tan rápido, quédense otro poquitico. Ciudadita, mi amor, hagamos una cosa. Yo mañana vengo bien temprano y te hago visitar un rato donde te acompaño, mi amor. Bueno, es tan lindo. Entonces, nos hablamos. Chao, su chica. Chao, que estén bien. Que estén bien. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Susana, en el fondo, esos amigos suyos no son tan mala gente, ¿no? Ay, no, Leonel es lo más lindo que hay en el mundo. Pues sí, mamita, pero yo ya le dije una vez y se lo repito. Caras vemos, corazones no sabemos. No, usted tranquila. Bueno, yo no sé, usted verá. Y más bien llamemos a la doctora Villamizar a ver qué pasa, ¿sí? Ay, sí. Por eso es que yo les digo, muchachos, la corrida cada día se pone mejor. Oiga, Javi, ¿y al fin qué? ¿Las balitas y el billetico que cargamos, si lo trajeron o no? Pues... Pues casi. ¿Cómo así que casi? Eso suena como un caucho. Primero sufriamos que por los guayos hasta que los conseguimos, ¿sí o no? Y segundo, ahora estamos sufriendo por la munición y nada. Esto está más demorado que un parto de elefante, hermano. Todo bien, perrito, todo bien, cálmese que hay algo bueno. No, Leonel, pero cuáles cosas buenas, hermano, que tal que el Ricardo se nos hacía primero y nos frega. Ya, 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 tranquilos, que por lo que yo supe, la Marjorie no le trajo ni los balines ni el billetico al hombre. ¿No? No, así, perrito, y los que rompió ya en el patio, ¿qué? ¿Y entonces cuáles son las buenas noticias? Mi hijo, esta. Sí, mi hijito, piche que ya tenemos los guayitos y ya tenemos un tache. Sí, esas, perro. ¿Y cuántas de ellas tenemos, perrito? ¿Cuántas de estas? No, mi hijo, solamente tenemos estas. ¿Cómo así que es, hermano? Si yo también le quiero dar en la cabeza ese pilo, ¿qué pasa? Ya, ya, raspo, calentano, mi hijo. Nosotros cada vez que podemos nos tenemos que poner a discutir. No, no podemos armar escándalo por todo, mi hijo. Lo importante es que ya tenemos los fierros, ya tenemos la munición para quebrar al monito. Entonces parece el problema. Mierito, es que usted está queriendo decir que con una bala vamos a matar a Ricardo Castro, hermano. Es que usted se quede John Boy o Bruce Willis, hermano. No sea loco. Tío, que no se puede, champusito. David mató a Golia. Eulíces cruzó Itaca. El hombre llegó a la luna. Nada es imposible. Claro, Pecorita tiene toda la razón, hijo. Claro que sí. Cuando uno quiere, uno puede. Uno hace lo que se le da la gana. Oye, Mieritos, eso sí me perdonan. Pero, ¿quién va a tener el privilegio? No, no, no. Un momentico, Matejito. Eso es lo que menos importa en este momento. Lo que más importa ahora es cómo lo vamos a hacer, mi hijo. Ay, tranquilo, perro. Por voluntario no se preocupe que aquí vemos varios que queremos bajarnos ese tirojo, hermano. Es que lo vio, ni siquiera cuenta en esta oportunidad, Rasputín. Tenemos una bala y un hombre que se le escapa a la muerte cada vez que quiere. Una sola oportunidad de tiro. Y es que la muerte es como el azar todo el tiempo. Eso de matar a Ricardo Castro con una sola bala solo puede tener una explicación. Ay, ¿cómo así? Explíquese. Pues sí, usted puede tener muchas balas y fallar muchas veces, pero solo una de ellas es la que lo va a matar. Usted puede querer muchas veces, pero solo una vez es la que se va a enamorar en su vida. Sí. Pecue tiene toda la razón. Ay, no, es que está hablando el maestro de maestros, ¿sí o no? Ah, pero ya es la burla, Rasputín. Solo se trata de pensar un poco, de pensar de verdad, de filosofar objetivamente. Ya, añerito, ya dejé tanto video, ¿y qué? ¿Qué está pensando? Cuente, a ver. Yo lo único que les digo es que tiene que ser mañana mismo. A primera hora, si es posible, porque a mí algo me late que el Richard también quiere hacerme la vuelta y rápido. ¿Sí? ¿Mañana dónde? Pues no sé, yo diría que en las duchas o en un lugar donde no haya mucha guardia. No, ¿sabes qué, perrito? Las duchas me gustan. Sí, allá con el agua se ahoga el disparo y no saben de dónde salió de una, sí, me gusta. Listo, listo, entonces no se hable más del asunto. En las duchas va a ser. Bueno, pero el pepaco, ¿só? Se lo pego yo, ¿só? No, 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 un momentico, raspo, déjela acelere. Uno no puede pensar así con el azar y todas las cosas y el acelere. No, mijo, uno tiene que ser calmado. Tiene que tomar las cosas con frescura, respirar hondo, no pensar con odio, mijo, encomendarse a la Virgen para que el tiro sea certero y sea mortal. Te digo una cosa, la verdad, lo voy a hacer yo. No, no, como si que estés, hermanos. Los manes nos van a dar rata esta noche, ñero. Pues yo no creo que con esa manera de mirarlos los manes no vayan a saber que nosotros sabemos que nos quieren comer vivos y o que soldado y sal. No mueren en guerra, parce. Entonces, si no es esta noche, ¿cuándo, parce? Pues, ¿qué le digo, perrito? Bueno, pues si yo fuera divino, hasta le daría los números de la lotería para que se la ganara y se volviera millonaria y no la ganamos de aquí. No, tan chistosito, no me he pensado. Tan chistosito. Pero yo tengo las mismas ganas de bajarme sus piros que ustedes, pero... es que no puedo dejar de pensar en mi doctorcito. No, chica, sí que se le va a correr los cables, ¿oyó? ¿Como usted o qué? ¿Cómo así que como usted? ¡Eh, chica, esas pendejadas! ¿Usted qué cree, que yo no soy un hombre que está en sus nueve sentidos o qué? ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa, pendejo? Pues que no son nueve sentidos, no sea bruto. Ah, no, entonces ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, entonces? Pues cuatro, no sea bruto. Bueno, ya, 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 dejen de ser pendejos, ¿sí? Tenemos que planear bien lo de la seguridad. Es más, yo creo que tenemos que reclutar gente para que se nos ayude la bandola, ¿por qué? Así nos pueden comer vivos perritos. ¿Ese, será que esos manes ya tienen los fierros o no? Pues hasta donde yo sé, no les habían traído la plata para conseguirnos. No, pero eso sí es muy grave, porque yo supiera que tengo un hijito aquí con severos ñompiros como tú o como yo, como estos piros. No, pues yo ya le hubiera traído la lámpara de Alaino o los magníficos o alguna vaina de esas. Bueno, sí, perrito, pero es que usted sabe que eso no es fácil, hombre. Bueno, pero entonces toca estas moscas, ¿sí o no? Sí, sabes, es una trampa. ¿Sabe qué? ¿Qué, qué? Yo nunca me había sentido así. Uy, no, ¿sabe qué? Yo sí me había sentido asustado. Y es que, viéndole la cara a todos estos caníbales, todos estos indígenas, pues uno se come del susto. Yo no le estoy hablando de eso, ¿no? Ah, no, entonces ¿de qué? Le estoy hablando de mi doctorcita. Ay, no, otra vez de la doctorcita de tanto nombrármela, ya estoy soñando con ella. Está bien tragado usted, ¿sí o no? Enamorado. Le voy a mandar unas flores. Mi hermana se las va a mandar. Ay, no, ¿cómo así? ¿Estiró la pata a la cucha o qué? Mira, carrito. Este es mi parcero y yo me le mamo todos los chistes que quiera, pero con ella, con ella no se va a meter, ¿me entendió? No, 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 pero es que yo pensé lo de flores, yo pensé que era... Sí. Le voy a mandar unas flores, unas rosas. Para que se dé cuenta de lo que siento por ella. Ah, ah. ¿Son flores de amor? De amor. Ah, chico, no, yo... Es que yo pensé que era de muerta, ¿no? Perdóneme, hermanito chico. El hombre está enamorado, papá. Eso está bien, parcero, eso está bien. Dios mío, o sea que si su amiga Blanca le alcanzó a entregar las balas al esposo, van a matar a Ricardo. Ay, Dios mío, yo no había pensado en eso. Marjorie, por favor, es demasiado claro. Y tenemos que hacer algo para impedirlo, antes de que sea tarde. Pues sí, doctora, pero hasta ahora, ¿qué podemos hacer? No, pues hasta ahora, por supuesto, no podemos hacer nada, pero toca madrugar a primera hora estar en la cárcel para advertirle al director. Doctora, ¿será que yo le puedo pedir ese gran favor? Es que mañana por la mañana tengo que ir a visitar a Blanquita. No, pues sí, no hay ningún problema, cuente con eso. Yo a primera hora estoy en la cárcel. Ay, doctora, muchísimas gracias. ¿No sabe cuánto le agradezco yo? No, no se preocupe. Y, bueno, yo también la necesitaba para enviarle... No, ¿sabe que yo mañana le cuento y se va a enterar de que le estoy hablando, ¿sí? Bueno, como quiera. Que pase buena noche. Bueno, que esté muy bien, doctora. No, 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 vamos a pido. Venga, monito, ¿a usted no le interesa a mi hermana? Si quiere, échela a vendo, porque esta viado se está poniendo rebueno. ¿Usted no la vio? Usted no se me va a decir pendejadas, perrito. Bueno, no, en serio, mono, es que ¿qué más le puede pedir uno a la viada? Usted es un tipo famoso, reconocido, matón, malo, bueno, bonito, barato, hasta quebró un periódico y todo chulo, güey. ¿Qué más cuñado le puede pedir? ¿Sí o no? Hasta mañana, perrito. Bueno, chilo. Hasta mañana, rito. Ya hay una pasada. Güey, chilo, hasta mañana. Ay, 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 ¿y usted qué? Se le toca hacer guardia hoy. Ay, chilo, de verdad, yo me tocaste el guardia. Vivo. Y anda a jugar. Ay, no. No, 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 pasé. No, chilo, toca esta almorca, porque esto es malo, es un rebejazo, chilo, ¿no? Ay, Marjorie, ¿será que va a llegar el día en el que podamos estar tranquilas? Ay, ya, mamita, pero tenga fe que es lo único que nos queda, ¿no? Pues sí, fe, pero ¿hasta cuándo? Ay, Susana, no sea así. Mírese usted misma, míre lo bien que le ha de últimamente. Por ejemplo, el jefe suyo hoy no me cayó como tan mal, me pareció esta buena gente, ¿sabe? Bueno, claro, o sea, que en el fondo hay algo en el que como que no me cuadra muy bien todavía. Ay, sabe que tiene razón, Marjorie, que yo no entiendo por qué una persona como él, que tiene tanta plata, pues, pueda fijarse en mí, en una persona que no tiene nada, que vive humildemente y en un barrio pobre, no entiende. Ay, mamita, pero tampoco diga eso. ¿Quién le gusta que el amor entre dos personas depende de los lugares en los que viven, ah? Pues sí, pero igual me parece muy raro. Susana, pero lo único que yo le digo es que, pues, no sé, sea amable con esa gente, sea atenta. ¿Qué tal que lo de Blanquita se nos complique, ah? Yo no voy a dar abasto con lo de las arepas. Y pues, bueno, de pronto vamos a necesitar una manito y yo creo que ahí se me puede ayudar, ¿cierto? Sí, claro, Marjorie. ¿Sí? Sí. ¿Quién será hasta ahora? No sé, mamita. Ay, ¿qué hubo, padre? Ay, padre, menos mal Diosito lo mandó porque pasó algo terrible. ¿Ya se integraron de lo que pasó? ¿Lo de Blanca? No, lo de Fernay, Pacho y Andrés. Ay, no, padre, venga, nos cuenta allí, ¿sí? No, sí, madre. Entre. Bueno, padre, ahora sí explíqueme qué fue lo que pasó con Pacho, con Fernay y con Andrés. Los metieron presos. ¿Los metieron presos? ¿Y por qué, padre? Pues, parece que los muchachos andan en malos pasos, están involucrados con las milicias. Ah, ya, entonces, lo de Blanquita es verdad. ¿Cómo así? Ay, padre, imagínese que a Blanquita se la llevaron presa. ¿Tan rápido? ¿Cómo así, padre? ¿Usted sabía que se la iban a llevar? No, pues, yo sabía que estaba como involucrada en el asunto, pero no pensé que fuera en alcohol tan rápido. Pues, sí, padre. O llegaron unos agentes del CTI y dijeron que estaba acusada por porte ilegal de armas o yo no sé qué cosas y se la llevaron. Pero, ¿qué, padre, es que a usted no le parece injusto todo lo que está pasando? Bueno, pues, muchachas, miren, si la justicia vino acá y pudo hacer lo que hizo, se llevó a Blanca, es porque tienen pruebas de eso y yo sé que tienen pruebas. ¿Cómo así, padre? Mire, Marjorie, hay un video donde Fernay está manipulando un arma y está al lado de Pacho, de Andrés, y están con un tipo que está preso, que es el Chao. Y es miliciano y por eso ellos los acusaron de lo mismo. Bueno, ellos, pero Blanquita, ¿por qué, padre? Yo no lo entiendo. Pues, ¿por qué? Los muchachos acusan a Blanca de ser la culpable de todo. No, padre, yo le puedo asegurar que ella no anda en cuentos malos, ¿cierto? A ver, muchachas, yo les voy a decir, miren, yo, yo escuché la confesión de Pacho, de Fernay y de Andrés, donde acusan directamente a Blanca de ser la culpable de todo lo que está pasando. Ahí estaba don Guillermo, estaba el papá de Fernay y estaba el coronel Leal. No hay nada que hacer. Pues, sí, padre, pero es que terrorismo y negocio con armas y un poco de cosas. No. Pues, miren, lo que pasa es que Blanca se puso a negociar con unas municiones y los muchachos se fueron al mercado negro con tan mala suerte que en ese momento llegó la policía y hicieron una redada y se los llevaron. Uy, no, padre, ahí sí me va a perdonar, pero de besito se le está yendo la mano con los otros. Es que parece que esta casa tuviera una maldición o algo así, a todos nos va mal. No, no, tampoco, sí. ¿Y eso, don Guillermo? Ay, no, 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 no tengo mi guardadita. ¿Y qué tiene escondido ahí una varita mágica de esas de las películas? O una genia de la lámpara para hacer un conjuro y despertarnos mañana con la certeza de que esto es un pésimo sueño. Pero no es una varita mágica, pero casi, don Juan. Son unos ahorritos que tenía desde hace rato. ¿Para eso, don Guillermo? Pues no será mucho, don Eulalio, pero con esto podemos ayudar a estos chinos. Son mis ahorros de casi cinco años. Qué pena, don Guillermo, pero yo no le puedo aceptar esa oferta. ¿Y qué quiere, don Eulalio? ¿Que se pudran en la cárcel sin ni siquiera un abogado? No, señor. Mire, don Eulalio, a los dos no suena esta tragedia. Y yo no me puedo quedar cruzado de brazos pudiendo hacer algo. Sí, don Guillermo, pero de ahí a que usted utilice todos sus ahorros para ayudar a mi muchacho, hay mucha diferencia. Don Eulalio, si usted estuviera en esta situación, estoy seguro que haría lo mismo. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que no tengo más remedio. Porque, como le dije antes, ni siquiera tengo dónde morirme. Tranquilo, don Eulalio. Yo sé que mi Dios nos va a ayudar a salir de esto. Y a esos chinos no los vamos a dejar entrar a una cárcel, ¿no, señor? Vean, don Guillermo, yo le prometo una cosa. Le prometo que apenas pueda, yo le devuelvo todo el dinero, con intereses si quiere. A que tienen una plata y vamos a hacerlo. No se hable más. Hagámosle don Eulalio. Don Guillermo, Dios lo bendiga, ¿oyó? Oye, añeritos, por favor, déjenmelo a mí, sí, se lo suplico, déjenmelo a mí. Mire que ese pirobo no va a sospechar de mí para nada. Y cuando lo tenga así, tome para sus dulces. Vea que por culpa de ese pirobo, yo estoy acá en esta veracadilla de ruedas. Nada, añero, me lo dejan a mí, porque yo bastante he volteado persiguiendo a Ricardo Castro como para que ustedes ahora me vengan a decir que me van a quitar la oportunidad. Listo, listo, ya no discutan más, no más polémica. Ya les dije que lo iba a hacer yo. Yo he sido el líder de este grupo todo el tiempo. Por eso mismo yo tengo la prioridad. Sí. Bueno, sí, Javi, eso lo entendemos, añero. Pero considere que todos vinimos aquí por darle a ese pirocio, ¿no? Y por darle al pez gordo. Y el pez gordo es ese, hermano, a lo bien. Calma, añeritos, que yo tengo una fantabulosa idea, a lo bien. Ay, pejuequita, ¿no vas a salir otra vez con que lo vamos a matar a punta de pulgas? No, la idea que tengo a la vez tiene dos caras o más. Bueno, entonces hable claro, perrito. Por un lado nos va a permitir terminar de una vez con el monstruo ese, el Ricardo Castro. Por otro lado va a solucionar y a decidir quién va a hacer el giro de gracia con la única bala que tenemos. Y en tercer lugar, aunque sea una sola bala, todos ustedes van a hacer justicia. No, Jero, ¿cómo así? Usted está queriendo decir que con una bala vamos a matar al Ricardo Castro. Y vamos a quedar contentos dándole chumbimba a esa piraña, perro, ¿no? ¿Cómo así, perrito? ¿Qué, la multiplicación de los peces o de las balas o qué? Calma. ¿Cómo así? No, hable serio. Estoy hablando en serio. Tenemos cinco fierritos por un alma, ¿no? Bueno, ¿y qué con eso? Tenemos una balita para cinco guayitos. Ay, pues fácil, Rasputín. Así como una estrella brilla en el firmamento y jamás pierde su poder y su brillo. Y pende de él como si fuera un remedio de nubes. Sin imaginarnos que uno es más grande que la tierra. Asimismo nosotros con nuestros cinco totes haciendo parte de un todo que llama justicia. Justicia sí, Pecue. Pero antes que nada, antes que todo, mijo. Venganza, venganza, Pecuequita. ¿Sí? Venga, Pecuequita. Pero siga, añilito, que les estoy entendiendo un poquito, siga. Mire, lo que trato de decirles es que yo voy a tener la única bala que tenemos y se la voy a meter a uno de los fierritos sin que ustedes se den cuenta. ¿Ah, sí? No, pues esa idea sí me gusta. Por fin salió con algo bueno. Así cuando sea el momento de llamar a Ricardo Castro a relación, todos le van a apuntar y sentirán que en su arma habita una de las balas que va a hacer justicia y que va a descargar el odio que ustedes sienten por él. Bueno, listo. Listo, pues yo no soy muy de acuerdo. No es lo que yo quería. Pero si es por democratizar las cosas, me le mido. Al final de cuentas no importará quién disparó la bala, todo estará hecho. Ricardo Castro por fin habrá pagado todo el daño que nos ha hecho, sus excesos, sus atrocidades. Listo, añilito, me gusta esa bala, para las que sea. Nosotros somos el ejército de una nueva fuerza más poderosa que mil ricardos juntos y vamos a limpiar a la tierra de su veneno, cueste lo que cueste, a lo bien. Listo, parceros. Entonces no se hable más del asunto. Lo vamos a hacer en las duchas. Listo, perrito, pero ¿cuándo? Mañana mismo. Mañana por la mañana en las duchas. ¿Listo? ¿Sabe qué? Que disparo el que sea, pero que se muera se pido. Pues sí, sin mente, pero mañana. No le pongamos más misterio. Vale, todo el año. Todo el año.